La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Le damos el sentido pésame a nuestra hija de nuestro presidente, a su mamá ante todo, a su papá, y a todos nosotros que nos sentimos casi como si fuera nuestro hijo. No, Chávez, tú no has muerto. Chávez, nosotros vivirás toda la vida en nuestros corazones, porque tú eres un Bolívar, Bolívar II y no morirás jamás, porque te amamos, Chávez. Y gracias a ti, la tercera edad nos toman en cuenta hasta en los bancos. Hay muchos abuelitos que están contentos contigo porque bastante ayuda en el Estado. Gracias a ti, Chávez, te queremos, Chávez. Para nosotros no has muerto. La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible.